Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy os traigo un vídeo recopilatorio con todos los tiempos verbales explicados al detalle. Espero que el vídeo sea de gran ayuda. ¡Here we go! El Present Simple lo usaremos para varias cosas. Es el tiempo verbal que usamos para expresar rutinas. Por ejemplo, I wake up at 8 every day. Me despierto a las 8 todos los días. Lo usamos para expresar verdades generales, es decir, hechos científicos o hechos que siempre ocurren. Por ejemplo, the earth goes around the sun. La tierra gira alrededor del sol. También para estados permanentes que implican dónde trabajamos, dónde vivimos, etc. Por ejemplo, Ruth lives in Ibiza. Ruth vive en Ibiza. Vamos a aprender a usar el Present Simple. En su forma afirmativa, pondremos el sujeto seguido del verbo en infinitivo sin el to. En la tercera persona del singular, es decir, he, she, it, se añade una s al final del verbo. Es decir, que el presente del verbo to play, jugar, sería, I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Para añadir esa s de la tercera persona, hay que seguir unas reglas. Los verbos acabados en Y, menos los precedidos por una vocal, cambian en IES. Por ejemplo, la tercera persona del verbo try, intentar, será, tries. Pero en play, como le precede una vocal, será, plays. Los verbos acabados en X, SH, CH y SS cambian a ES. Por ejemplo, la tercera persona de cross, cruzar, será, crosses. Para los verbos acabados en O, agregaremos ES. Por ejemplo, la tercera persona de go, ir, será, goes. La forma negativa se forma con sujeto, seguido de don't o doesn't si es tercera persona, seguido del verbo en infinitivo sin el to. Por ejemplo, la forma negativa del present simple del verbo to eat, comer, sería, I don't eat, you don't eat, he doesn't eat, she doesn't eat, it doesn't eat, we don't eat, you don't eat, they don't eat. En cuanto a la forma interrogativa, se forma con do, o does, si es la tercera persona, más sujeto, más verbo. Por ejemplo, la forma interrogativa del present simple del verbo to go, ir, sería, do I go? Do you go? Does he go? Does she go? Does it go? Do we go? Do you go? Do they go? Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías, yo no tomo café a menudo? A. I don't drink coffee often. B. I drink don't coffee often. O C. I don't drink coffee often. Y la respuesta correcta es... La C. I don't drink coffee often. ¿Cómo dirías, trabajas en casa? A. Do you work at home? B. Work you? O C. Does you work at home? Y la respuesta correcta es... La A. Do you work at home? El present continuous es una forma verbal que usaremos para referirnos a algo que pasa en el mismo momento en el que hablamos. Por ejemplo, I am writing a letter to my mother right now. Estoy escribiendo una carta a mi madre ahora mismo. También lo usaremos para acciones que suceden en la actualidad, aunque no necesariamente en el momento en el que hablamos. Por ejemplo, I am working hard on this project. Estoy trabajando duro en este proyecto. Por último, podemos usar el present continuous para hablar de algo que está planeado y que es más que probable que suceda en un futuro próximo. Por ejemplo, We are going to the gym tomorrow. Iremos al gimnasio mañana. Para construir la forma afirmativa pondremos... Sujeto, seguido del verbo to be, seguido del verbo principal, y seguido de ing. Por ejemplo, She is watching TV. Ella está viendo a la tele. Para construir la forma interrogativa pondremos... Seguido del verbo to be, seguido de not, seguido del verbo principal, y seguido de ing. Por ejemplo, She is not watching TV. Ella no está viendo la tele. Para construir la forma interrogativa pondremos... El verbo to be, seguido del sujeto, seguido del verbo, y seguido de ing. Por ejemplo, Is she watching TV? ¿Está ella viendo la tele? Hay ciertos verbos que no se suelen usar con el present continuous como... See, see, hear, own, need, like, dislike, fear, care, agree, entre otros. Como ves, son verbos que implican emociones, o el uso de los sentidos, o verbos de estado. Con estos verbos usaremos otros tiempos verbales, pero no las formas continuas. Por ejemplo, diremos... He needs a new laptop. Necesita un portátil nuevo. Y no... He is needing a new laptop. Hay que tener cuidado con estos verbos, ya que algunos de ellos tienen más de un sentido, y dependiendo del contexto, en unos casos podrás usar la forma continua, pero en otros no. En general, cuando implique un verbo de acción, estará permitido. Pero cuando sea un verbo de estado o de no acción, no. Por ejemplo, si usamos el verbo to see, en el sentido de ver algo, no usaremos la forma continua. Pero si lo usamos en el sentido de quedar con alguien, sí que podemos utilizar la forma continua. Por ejemplo, Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? Adrian no está durmiendo ahora. A. Adrian doesn't sleep now. B. Adrian is not sleeping now. O C. Adrian is not sleeping now. Y la respuesta correcta es... Y la respuesta correcta es... La B. Adrian is not sleeping now. ¿Cómo dirías... ¿Estás hablando con Ana? A. Are you talking to Ana? B. Are you talking with Ana? O C. Do you talking to Ana? Y la respuesta correcta es... Y la respuesta correcta es... El Present Perfect es un tiempo verbal que se usa para eventos del pasado que siguen teniendo una repercusión en el presente. Es decir, acciones que se iniciaron en el pasado y que aún no han terminado, o acciones que comenzaron y concluyeron en el pasado pero su efecto se mantiene en el presente. Para conjugar el Present Perfect usaremos... ¿Sujeto? Seguido de have o has en tercera persona. Más el participio del verbo. Por ejemplo, el Present Perfect del verbo to eat, comer, será... I have eaten. You have eaten. He has eaten. She has eaten. It has eaten. We have eaten. You have eaten. They have eaten. Os recuerdo que el participio de los verbos regulares se forma añadiendo ed a su forma en infinitivo. Por ejemplo, el participio de to play, jugar, será played. Lamentablemente, el participio de los verbos irregulares no sigue ninguna norma y debes aprenderlo de memoria. La forma negativa del Present Perfect se construye así. Sujeto, seguido de have o has en tercera persona, seguido de not y seguido del verbo en participio. Por ejemplo, la forma negativa del Present Perfect del verbo to sleep será... I have not slept. You have not slept. He has not slept. She has not slept. It has not slept. We have not slept. You have not slept. They have not slept. En cuanto a la forma interrogativa, se forma con have o has en tercera persona, seguido del sujeto y seguido del verbo en participio. Por ejemplo, para el verbo to drive, conducir, sería Vamos a recordar la conjugación en sus tres formas. En afirmativo, sujeto, seguido de have o has en tercera persona, y seguido del verbo en participio. Negativa, sujeto, seguido de have o has en tercera persona, seguido de not, y seguido del verbo en participio. Interrogativa, have o has en tercera persona, seguido del sujeto, y seguido del verbo en participio. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? Lucas ha perdido su lápiz. A. Lucas has lost his pencil. B. Lucas have lost his pencil. O C. Lucas has lost his pencil. Y la respuesta correcta es... La A. Lucas has lost his pencil. ¿Cómo dirías? No lo he decidido todavía. A. I hasn't decided yet. B. I haven't decided yet. O C. I haven't decided yet. Y la respuesta correcta es... La B. I haven't decided yet. ¿Cómo dirías? Lo acabas de hacer. A. You have just done it. B. You have just done it. O C. You have just did it. Y la respuesta correcta es... La B. You have just done it. El Present Perfect Continuous se utiliza para acciones que han empezado en el pasado, pero continúan en el presente. Por ejemplo... El Present Perfect Continuous es una forma verbal que la usamos para destacar el tiempo que hemos tardado en realizar una acción. Por ejemplo... Marta ha estado yendo al gimnasio todos los días desde abril. Como ves, lo podemos usar para acciones que han empezado y terminado en el pasado, pero aún tienen una repercusión en el presente. O que justo en este momento acaban de terminar. Por ejemplo... Mi hermana ha estado limpiando su habitación durante toda la mañana. Veamos ahora cómo se forma este tiempo verbal. En afirmativo sería así... Sujeto, seguido de have o has en la tercera persona del singular, seguido de been, seguido del verbo en gerundio y seguido del complemento. Por ejemplo... Por ejemplo... I have been studying Japanese since last year. He estado estudiando japonés desde el año pasado. Veamos ahora su forma negativa. Sujeto, seguido de... Sujeto, seguido de have o has en tercera persona del singular, seguido de not, seguido de been, seguido del verbo en gerundio y seguido del complemento. Por ejemplo... He has not been training for a week. No ha estado entrenando desde hace una semana. Y por último... Y por último su forma interrogativa. Primero have o has en tercera persona del singular, seguido del sujeto, seguido de been, seguido del verbo en gerundio y seguido del complemento. Por ejemplo... Have you been waiting for long? ¿Has estado esperando mucho? Aunque en estos ejemplos no lo he hecho, es muy común contraer esta forma verbal. Por ejemplo... En lugar de... He has not been training. Podemos usar... He hasn't been training. O en lugar de... She has been going to the gym. Podemos decir... She's been going to the gym. Como habrás observado en los ejemplos, es muy común el uso de las preposiciones for y since, ya que ayudan a acotar el tiempo en el que sucede la acción. Vamos a recordar lo que significa cada una, sus diferencias y su uso. For lo podemos traducir como durante y lo pondremos junto a un periodo de tiempo, ya sean horas, días, años... Por ejemplo... I've been swimming for twenty minutes. He estado natando durante veinte minutos. Since, por otro lado, lo traduciremos como desde, y lo usaremos junto a un momento concreto del pasado para indicar que hemos estado realizando esa acción desde ese momento y sigue teniendo vigencia en el presente. Por ejemplo... It has been raining since Monday. Ha estado lloviendo desde el lunes. Si en una frase con Present Perfect Continuals no usamos estas preposiciones, se sobreentenderá que la acción ha sucedido recientemente. Vamos a trabajar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? Mis padres han estado planeando sus vacaciones desde hace dos meses. Y la respuesta correcta es... Y la respuesta correcta es... Vamos con la segunda. Mary ha estado trabajando en la tienda desde 1994. Y la respuesta correcta es... Vamos con la tercera. Tom y Nick no han estado hablando ni dos segundos. A. Tom y Nick no han estado hablando ni dos segundos. B. Tom y Nick no han estado hablando ni dos segundos. O C. Tom y Nick no han estado hablando ni dos segundos. Y la respuesta correcta es... La A. Tom and Nick haven't been talking for two seconds. Y vamos con la última. ¿Cómo traducirías? ¿Has estado trabajando mucho? A. Have been working hard. B. You have been working hard. C. Have you been working hard. Y la respuesta correcta es... La C. Have you been working hard. El Passing Ball se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el Passing Ball con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación E.D. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares, debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una E, solo añadiremos D. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepción Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not, y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas, usaremos did, más sujeto, más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado, más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el passing poll. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Ana did not ease with me. B. Ana was not with me. O C. Ana not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Ana was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿Cómo dirías, confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es... La B. Did you trust him? El past continuous se utiliza para acciones que ocurrieron temporalmente en el pasado. Para formar el past continuous se utiliza el verbo to be en pasado, seguido del gerundio del verbo. Hay que decir que el gerundio se forma con el verbo en infinitivo, seguido de ing, ing. Por ejemplo, El past continuous se utiliza en varios casos, cuando existe una acción que se interrumpe o modifica con otra. Por ejemplo, También se usa para hablar de una acción que estaba desarrollándose en un momento del pasado. Por ejemplo, Puedes usar el past continuous para describir una situación o escena. Es importante saber que el past continuous se usa para acciones que no son constantes o hábitos. Para eso se usa el past simple. Para formar oraciones afirmativas pondremos el sujeto, seguido del verbo to be en pasado, y seguido del gerundio del verbo principal. Por ejemplo, He was eating. Él estaba comiendo. They were listening. Ellos estaban escuchando. Para oraciones interrogativas ponemos primero el verbo to be en pasado, seguido del sujeto, y por último el gerundio del verbo principal. Por ejemplo, Was he eating? Estaba comiendo? Were they listening? Estaban escuchando? Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? Ruth estaba cantando en casa. Ah, Ruth is singing at home. Ruth was singing at home. Y la respuesta correcta es la B. Ruth was singing at home. ¿Cómo dirías? Él no estaba esperando. Y la respuesta correcta es la A. He wasn't waiting. Y por último, ¿Cómo dirías? ¿Estaban durmiendo? A. Were they sleeping? B. Was they sleeping? O C. They were sleeping. Y la respuesta correcta es... La A. Were they sleeping? Esta vez hablaremos del past perfect. Esta forma verbal se usa habitualmente para acciones que han ocurrido antes de otra acción en el pasado. El past perfect en frases afirmativas se forma con el verbo auxiliar to have, en pasado, y luego el participio, y por último el resto de la oración. Por ejemplo, Como ves, es importante aprender cómo formar el participio de los verbos. En el caso de los verbos regulares, es sencillo, ya que solo hay que añadir "-ed", al verbo en infinitivo. En el caso de los verbos irregulares, habrá que aprenderlos de memoria, ya que no siguen una norma fija. En la descripción del vídeo, incluiré una lista de los más comunes. En frases negativas, se forma con el sujeto, seguido de had, luego not, luego el participio, y luego el resto de la oración. Por ejemplo, She had not visited your home before. Ella no había visitado tu casa antes. Las frases interrogativas se forman con had, seguido del sujeto, seguido del participio en pasado, y por último el resto de la oración. Por ejemplo, Had you shaken the juice before you drank it? ¿Habías agitado el zumo antes de bebértelo? Recuerda, el past perfect se usa para acciones del pasado anteriores a otra acción también ocurrida en el pasado. Para acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, When we got to the station, the train had already left. Cuando llegamos a la estación, el tren ya había salido. Vamos a repasar lo aprendido. ¿Cómo dirías, ella no había cocinado la comida cuando llegaste? Y la respuesta correcta es... Vamos con la última. Y la respuesta correcta es... La B. Had the boy gone to the toilet before we left? El past perfect continuous lo usaremos principalmente cuando queremos hablar sobre algo que estuvimos haciendo en un momento específico del pasado, justo antes de que otra acción lo interrumpiera. Usaremos el pasado perfecto continuo para la acción en proceso y el pasado simple para la acción que interrumpe. Por ejemplo, Había estado pintando durante horas cuando sonó el teléfono. También lo usaremos para demostrar una relación de causa y efecto en el pasado. Nos ayuda a explicar por qué algo sucedió, basándonos en una actividad continua antes de la acción principal. Por ejemplo, He had been practicing a lot. That's why he sang so well during the concert. Había estado practicando mucho. Por eso cantó tan bien durante el concierto. Para conjugar el past perfect continuous en afirmativo, pondremos sujeto, seguido de had been y seguido del verbo en gerundio. Por ejemplo, I had been studying English for two hours before the movie started. Había estado estudiando inglés durante dos horas antes de que comenzara la película. Para conjugar el past perfect continuous en negativo, pondremos sujeto, seguido de had not been y seguido del verbo en gerundio. Por ejemplo, She had not been working at the company for long when she got the promotion. Ella no llevaba mucho tiempo trabajando en esta empresa cuando consiguió el ascenso. Para conjugar el past perfect continuous en interrogativo, pondremos had, seguido del sujeto, seguido de been y seguido del verbo en gerundio. Por ejemplo, Had they been waiting for you before the concert began? ¿Te habían estado esperando antes de que empezara el concierto? Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del past perfect continuous. Vamos con la primera. Y la respuesta correcta es... Vamos con la segunda. Completa la frase con la forma correcta del past perfect continuous. Y la respuesta correcta es... Y vamos con la última. Completa la frase con la forma correcta del past perfect continuous. Y la respuesta correcta es... Has she been working on the project for a long time before she presented it? El simple future es un tiempo verbal que utilizaremos para contar acciones que se desarrollarán en el futuro. Lo usaremos para predecir algo que sucederá. También para formular promesas o expresar la voluntad de hacer algo. Por ejemplo, También lo usaremos para expresar una decisión espontánea que tomas mientras hablas. Por ejemplo, Genial, iremos juntos al gimnasio. Si lo usamos con la forma interrogativa, puede expresar un ofrecimiento o una sugerencia. Por ejemplo, ¿Te puedo ofrecer una sopa? Por último, también lo podemos usar para dar órdenes. Por ejemplo, Harás exactamente esto. Habrás observado en los ejemplos que a veces he usado will y otras shall. El uso de will es mucho más común que shall, ya que este último se suele usar en entornos muy formales o en construcciones poéticas y literarias. Pero su uso y construcción es el mismo. Para construir la forma afirmativa usaremos sujeto, seguido de will, y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, I will do my homework. Yo haré mis deberes. Existe una forma contraída del auxiliar will y es ill, colocado después del pronombre. En el ejemplo anterior quedaría así. I'll do my homework. En cuanto a la forma negativa usaremos sujeto, seguido de will, seguido de not, y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, She will not eat at home. Ella no comerá en casa. Existe también una forma contraída del auxiliar will not y es won't. En el ejemplo anterior se aplicaría así. She won't eat at home. Por último, para construir la forma interrogativa pondremos will, seguido del sujeto, y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Will you dance with me? ¿Bailarás conmigo? Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? No se lo diré a nadie. A. I will tell anyone what happened. B. I won't tell anyone what happened. O C. I won't tell anyone what happened. Y la respuesta correcta es... La B. I won't tell anyone what happened. ¿Cómo dirías? Le daré los papeles a John cuando lo vea. A. I'll give the papers to John when I see him. B. I give Will the papers to John when I see him. O C. I won't give the papers to John when I see him. Y la respuesta correcta es... La A. I'll give the papers to John when I see him. Y por último, ¿cómo dirías... ¿Lloverá mañana? A. It rain will tomorrow. B. Won't it rain tomorrow. O C. Will it rain tomorrow. Y la respuesta correcta es... La C. Will it rain tomorrow. El Future Continuous es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de acciones que estarán ocurriendo en un momento específico en el futuro. Es perfecto para describir planes, eventos planeados y situaciones que estarán ocurriendo durante un periodo determinado, por ejemplo. She will be waiting for us at the main entrance. Ella nos estará esperando en la entrada principal. Para conjugar el Future Continuous en afirmativo, seguiremos esta estructura. Sujeto, seguido de will be y seguido del verbo en gerundio, por ejemplo. They will be having dinner when you arrive. Estarán cenando cuando llegues. Para conjugar el Future Continuous en negativo, seguiremos esta estructura. Sujeto, seguido de will not be y seguido del gerundio, por ejemplo. This afternoon, he will not be playing in the park. Esta tarde, él no estará jugando en el parque. Para conjugar el Future Continuous en interrogativo, seguiremos esta estructura. Will, seguido de sujeto, seguido de be y seguido del verbo en gerundio, por ejemplo. Will you be studying until I arrive? ¿Estarás estudiando hasta que llegue? Recuerda que puedes utilizar las formas contraídas. En afirmativo, podemos contraer will con el sujeto, formando, por ejemplo, you. Y en negativo, podemos contraer will not y formar won't. El Future Perfect, o futuro perfecto en español, es un tiempo verbal que nos permite hablar de acciones que estarán completas en el futuro antes de un punto específico en el tiempo. Es decir, que el Future Perfect nos ayuda a hablar sobre algo que estará terminado en el futuro antes de cierto momento. El Future Perfect suele ir acompañado de una expresión temporal, que acota cuándo sucederá la acción. La estructura del Future Perfect es la siguiente. Sujeto, seguido de will have, y seguido del participio del verbo principal, por ejemplo. I will have trained a lot before the match. Habré entrenado mucho antes del partido. Para formar la negativa del Future Perfect, simplemente añadimos not después de will. Esto nos da la estructura sujeto, seguido de will not have, y seguido del participio del verbo principal, por ejemplo. She will not have finished her project by tomorrow. Ella no habrá terminado su proyecto para mañana. Para hacer preguntas en Future Perfect, intercambiamos el orden del sujeto y de will. La estructura queda así. Will, seguido de sujeto, seguido de have, y seguido del participio del verbo principal. Por ejemplo. Will he have finished reading the book by Friday? ¿Habrá terminado de leer el libro para el viernes? El Future Perfect lo usaremos en dos casos. Para acciones futuras anteriores. Es decir, acciones que estarán completas en el futuro antes de otro evento o punto de referencia. Por ejemplo. By the time you arrive, I will have finished my work. Cuando llegues, habré terminado mi trabajo. A veces también usaremos el Future Perfect para hacer predicciones basadas en la evidencia presente. Por ejemplo. He will have already heard the news. Él ya habrá escuchado la noticia. Para utilizar correctamente el Future Perfect, te recomiendo identificar cuál es el evento o momento específico en el futuro que servirá como referencia. Eso hará que tu frase tenga coherencia. También te recomiendo repasar los participios de los verbos irregulares, ya que es fundamental para construir oraciones de forma correcta. Es hora de poner a prueba tu conocimiento sobre el Future Perfect. A continuación, encontrarás un ejercicio tipo test con cuatro preguntas. Cada pregunta tiene tres posibles respuestas. Pero solo una es la correcta. Veamos cuánto has aprendido. Vamos con la primera pregunta. Completa la frase. Y la respuesta correcta es... Vamos con la segunda. Completa la frase. They... The movie before it starts. A... We'll have seen. B... We'll have seen. O... C... We'll have seen. Y la respuesta correcta es... La... We'll have seen. Vamos con la tercera. Completa la frase. Y la respuesta correcta es... La... La... We'll have done. Y vamos con la última pregunta. Completa la frase. We... Lunch before the guests arrive. A... We'll have prepared. We'll have prepared. We'll have prepared. B... O... C... We'll have prepared. Y la respuesta correcta es... La B... We'll have prepared. La B... Acción o evento. Esta acción de la que hablamos... Puede haber empezado ya en el pasado... Y seguirá en el futuro hasta un momento específico. Por eso es clave decir... Cuando sucederá este hecho... Para que la oración tenga lógica. Te pondré un ejemplo. By next year... I will have been living in this city for a decade. El año que viene... Habré estado viviendo en esta ciudad una década. Para formar el Future Perfect Continuous en afirmativo... Usaremos esta estructura... Sujeto... Seguido de... Will have been... Y seguido del verbo en gerundio. Por ejemplo... Natalie will have been sleeping for 10 hours since she went to bed. Natalie habrá estado durmiendo durante 10 horas desde que se acostó. La forma negativa no la usaremos mucho... Ya que tenemos otras alternativas más naturales... Pero en la teoría al menos... Para formar el Future Perfect Continuous en negativo... Usaremos la estructura... Sujeto... Seguido de... Will not have been... Y seguido del verbo en gerundio. Por ejemplo... I guess... She won't have been waiting long. Supongo que ella no habrá estado esperando mucho. Para formar el Future Perfect Continuous en interrogativo... Usaremos la estructura... Will... Seguido del sujeto... Seguido de... Have been... Y seguido del verbo en gerundio. Por ejemplo... Will you have been working in this company all your life? ¿Habrás estado trabajando toda tu vida en esta empresa? Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Completa las siguientes frases utilizando la forma correcta del Future Perfect Continuous. Vamos con la primera. When I finish this lesson, I... For six hours. Y la respuesta correcta es... When I finish this lesson, I will have studied for six hours. Vamos con la segunda. When the delivery date arrives, they... On the project for a month. Y la respuesta correcta es... When the delivery date arrives, they will have been working on the project for a month. Vamos con la última. How long... You... Spanish by next summer. Y la respuesta correcta es... How long have you been learning Spanish next summer? Y esto ha sido todo. No te olvides darle a like y suscribirte a mi canal. Con ese pequeño gesto haces que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como tú. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.